Este fin de semana se viralizó en redes sociales la presunta compra de menciones por parte del Partido Verde Ecologista. Te escuchamos con el movimiento esta jornada, vemos mucha afluencia en las casillas, también hay algunos incidentes. Hoy nuestras encuestas de salida nos marcan una gran ventaja y por eso festejaremos en la Minerva. Sin mayores problemas, Morena y sus aliados van a mantener la mayoría. Hoy en la mañana me despierto y me doy cuenta que hay un chingo de influencers y famosos que sí vendieron su opinión. Morena seguirá como la primera fuerza política en el Congreso Federal, pero se verá obligada a hacer, ahora sí, alianzas con sus rivales para sacar adelante reformas. ¡Suscríbete al canal! En las entidades del país, muchas personas salieron a votar para poder elegir sus nuevos gobernantes. En muchos lugares del país se eligieron nuevos diputados locales, nuevos diputados federales y en algunos lugares también gobernadores y alcaldes. En donde yo me encuentro actualmente viviendo es el municipio de Zapopan, ubicado en la zona metropolitana de Guadalajara. En Zapopan, el día de ayer se eligió a un nuevo presidente municipal. Las opciones eran bastante buenas. Por el lado de Movimiento Ciudadano se encontraba Juan José Frangé, uno de los candidatos más fuertes en estas elecciones zapopanas, ya que fue apoyado por figuras políticas muy importantes como el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Por el lado de Morena se encontraba Alberto Uribe, alguien que ya anteriormente había pasado por Movimiento Ciudadano, había sido presidente municipal en Tlajomulco, se cambió a Morena y pues también es uno de los candidatos fuertes debido a que Morena es el partido más poderoso actualmente dentro de la política mexicana. Y el tercer candidato más fuerte en estas elecciones zapopanas es Pedro Kumamoto, un joven de 31 años, el cual lleva 5 años dentro de la política. Primero inició como independiente y después creó su partido futuro. Este candidato finalizó la campaña en primer lugar en las estadísticas. Y pasando de las elecciones de Zapopan, que a mí eran las que me correspondía votar, vámonos a Guadalajara. Y es que ya la presidencia municipal solamente se disputó entre dos personas. Por Movimiento Ciudadano Pablo Lemus, quien anteriormente era presidente municipal del municipio de Zapopan y que ahora se postula para presidente municipal de Guadalajara. Es un candidato bastante fuerte, tiene mucha popularidad y también fue apoyado por el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Y por último, señoras y señores, se encuentra el doctor Carlos Lomeli, quien ya lleva mucho tiempo queriendo un puesto tanto como gobernador, como presidente municipal de alguna de las entidades de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara. Este personaje está bastante quemado, por lo cual no lo ha logrado, pero tiene popularidad porque está con Morena. Y entre otras elecciones más que hubo a nivel nacional, vámonos con la más popular que hubo, la más trending. Estas son las elecciones que hubo en Nuevo León por la gobernatura de dicho estado, en las cuales pues compitieron estos candidatos. Samuel García por parte de Movimiento Ciudadano, Clara Luz por parte de Morena y por parte del PRI de la CARSA. Fueron las elecciones un poquito más trending, fueron las más populares a nivel nacional. Todo esto debido a que Samuel García en el último año fue uno de los personajes más polémicos a nivel nacional. Esto claramente por debajo del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, y también por la actriz Bárbara del Regil. Y bien, pues les platico, el día de ayer me lancé a votar a Prepa 10, que es donde me correspondía ir a votar, que era donde estaba mi casilla. Fui por ahí de las dos y media de la tarde, tardé mucho, ahorita van a ver por qué. Y bueno, pues no les platico más, vean cómo fue el día de ayer al momento de ir a votar. Y bueno, señores y señores, ya me encuentro en Prepa 10. Aquí es donde me tocó venir a ejercer mi voto. Es un caos para entrar y salir, solamente es una entrada y una salida aquí. Es complicado el acceso y complicada la salida. Mucha gente está optando por venirse caminando. Pero bueno, tengo que decirles que desde Avenida San Isidro hasta Prepa 10, sí me tardé más o menos unos 20 minutos en poder estacionarme e ingresar aquí a estas instalaciones. Ahora lo que sigue es ingresar y pues ejercer mi voto. Y ahora sí, ya ingresamos, señores. Y hablando un poquito de los protocolos de salubridad, peso a lo de la pandemia. Son simples, gel antibacterial y la temperatura y es todo. No crean que son protocolos muy complejos, ¿no? Pero bueno, son protocolos simples. Y bien, esto es Prepa 10. Esta es una de las tantas prepas de la UDG. La verdad sí es tan bonita las instalaciones. Y voy a ver ahorita dónde tengo que ir. Si es allá del otro lado o es aquí. Rápidamente les comento, lo primero que tienes que hacer cuando vienes a votar es buscar la inicial de tu apellido paterno. Y ahí ya tienen registrado tu credencial de lector. Y bueno, ese es el primer paso. Vamos a buscar mientras dónde está ese. Creo que es aquí. Hay que ponerlo hacia arriba. ¿Cómo así? Listo. Gracias. Gracias. Y bueno, señores y señores, ya ejercimos nuestro voto. Ya votamos. Ya ejercimos este privilegio que tenemos en este país. Y bueno, brevemente, ahorita les voy a explicar cómo es el proceso de votar. Cómo uno puede realizar su voto dentro de este país. Y bueno, señores y señores, ya me encuentro en un lugar más cómodo para poderles explicar cómo es el proceso de ir a votar. Realmente ir a votar aquí en México no es algo muy complejo. Realmente es algo bastante sencillo. Es algo bastante fácil. Que no te toma mucho tiempo. Realmente cuando va uno a votar no se toma más de 15 minutos. De hecho, el tiempo promedio para ir a votar es de 10 a 15 minutos. Dependiendo lo que se tarda la persona y también dependiendo el flujo de personas en la casilla. Es algo bastante simple. Y para ir a votar aquí en México, pues lo primero que uno tiene que hacer es investigar dónde le toca votar, dónde está su casilla. Para poder ubicar tu casilla, te tienes que meter a la página oficial del INE y poner en la sección Ubicar mi casilla. En esa sección tienes que poner los siguientes datos. Tu entidad federativa, tu municipio y tu zona. Una vez que pongas esos datos, le pones buscar y la página te dice dónde tienes que ir a votar, dónde es tu casilla. El día de las elecciones te tienes que ir a dirigir a esa casilla entre 7 y 6 de la tarde, que son las horas electorales. Y una vez llegando a esa casilla te tienes que dirigir a donde te toque, a la sección donde te marque. En este caso el INE lo maneja de esta forma. Separa secciones por inicial de apellido. En mi caso es Solís, así que me tuve que dirigir a donde estaba la S. Y una vez que llegué a donde estaba mi inicial, dejé mi INE, presenté ahí toda mi credencial. Me la retuvieron un rato, pero antes de que me la retuvieran tuve que presentar mis dos pulgares para que pudieran identificar que sí era yo. Después me dieron mis boletas electorales para poder decidir yo por quién votar. Ya una vez con las boletas uno se dirige a las casillas electorales, las cuales tienen bastante privacidad para que puedas hacer tu voto de manera privada y segura. Una vez teniendo ya tu voto decidido en tus boletas, tienes que doblarlas perfectamente para que nadie más vea por quién votaste. Y una vez que ya tengas dobladas tus boletas, te tienes que dirigir a las urnas correspondientes. En las urnas depositas la boleta correspondiente en cada urna. Estas vienen indicadas por medio de colores. Y una vez que hayas depositado todas tus boletas en todas las urnas correspondientes, tienes que regresar con los funcionarios de casilla a recoger tu identificación, la cual tienes que pasarla con otro funcionario de casilla, la cual la va a sellar. Y después te marcarán el dedo. Esto sirve para identificar que ya votaste. En sí es sumamente sencillo ir a votar, no te toma mucho tiempo. Realmente es un proceso fácil y sencillo de realizar. Y bueno, de mi parte, pues yo sí fui a ejercer mi voto. Muchas personas en México fueran a ejercer su voto. Realmente es una obligación que tenemos como mexicanos ir a aplicar nuestro voto. Hay que agradecer que vivimos en un país con una democracia, en la cual se hace valer nuestro voto. Ya han cambiado los tiempos. Y pues la única forma en la que nosotros podemos cambiar de mandatario es yendo a votar. Y bien, señores y señores, para concluir el video del día de hoy, vámonos con los resultados de las elecciones a nivel regional. Y sí me refiero a la zona metropolitana de Guadalajara, ya que decidí darle prioridad aquí a mi zona, ya que pues eso es lo que me importa bastante. Obviamente también vamos a estar mencionando cómo quedaron las elecciones a nivel nacional en porcentaje de partidos. Y bien, pues como les había dicho, vámonos primero con la zona metropolitana de Guadalajara. Y es que Movimiento Ciudadano nuevamente arrasa con la zona metropolitana de Guadalajara. Se llevó Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Guadalajara, El Salto y Tonalá. Todos ellos van a ser gobernados por el Movimiento Ciudadano, ya que es un partido que desde Enrique Alfaro ha tenido mucha preferencia. Y sí hay que hablar de esto. Enrique Alfaro, quien es nuestro actual gobernador, tuvo mucha influencia de esto. Creo que Movimiento Ciudadano ha hecho las cosas bien y mal a la vez. Ha habido buenos proyectos. Desafortunadamente algo que les ha quedado muy grande a este partido es la inseguridad. Pero pues esperemos que lo corrijan, ¿no? De mi mano pues solamente es esperar a que pues este partido y estos gobernantes que quedaron ganadores, pues hagan las cosas bien los próximos años y que hagan de una zona metropolitana de Guadalajara un lugar bueno, seguro y agradable. Y bueno, vámonos ahora con las elecciones de Nuevo León, que sé que muchos van a querer que también les diga cómo quedaron. Pues tengo que decirles que Samuel García gana con el 32% de los votos, es nuevo gobernador de Nuevo León. Y pues arrasó con el PRI, con Morena y con el PAN. Ahora sí que se veía venir su victoria y pues bien, pues les deseamos lo mejor a la gente de Nuevo León. Esperemos que este político haga bien su trabajo como gobernador. Y bueno, para no irnos tan extensos como quedaron en muchos lados, vámonos ahora en general a nivel nacional y no les va a gustar a muchos de ustedes esto, pero Morena se queda con el 75% de los votos, ya que ganaron muchas alcaldías y también ganaron muchas diputaciones a nivel nacional. Morena seguirá fuerte por los próximos años. Así que pues nada, solamente como igual lo decíamos con el Movimiento Ciudadano, solamente pues esperar a que se hagan bien las cosas. La gente fue a votar, cada quien tendrá su opinión acerca del tema. Pero bien, así están las cosas, esos son los resultados. Me gustaría saber su opinión acerca de esto. Y bueno, pues vamos ahora sí a finalizar el video. Y bueno, señoras y señores, pues así fue mi proceso de voto. Así fueron algunos resultados. Lo importante es que vayan a votar, que ejerzan su voto. Y bueno, pues ya para finalizar, de mi parte les deseo lo mejor a todos y cada uno de ustedes. Que se vengan tiempos mejores. Recuerden que lo importante es asistir a votar porque se tiene que hacer escuchar la voz del pueblo. Y bien, pues yo fui Frank Lexavos, ahora con un video bastante diferente. Espero que les haya gustado el video del día de hoy, que fue muy diferente a los que ya traía habitualmente en este canal. Cabe mencionar que únicamente vamos a hablar de política cuando se requiera. En este caso, pues son elecciones. Pero de ahí en más, no vamos a traerles muy seguido este tipo de contenido. Así que, pues durante esta semana van a estar viendo videos, pues que ven habitualmente en este canal. Así que, pues estén atentos porque se viene buen contenido. Y pues bien, yo Frank Lexavos, los invito a que me siguen en todas mis redes sociales. A que le piquen a la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos cuando recientemente los saco del horno. Y pues yo me despido. Buenas sueltes a todos. Y bendiciones. Hasta la próxima.